¡Suscríbete! Más veas que vamos a ir a la mejenga, ocupamos 6 packs de vidas, cartón de voz, pero eso sí póngale más, porque tenemos una moncha. No entiendo. ¿Cómo que no entiende? Ah, si no me entiendo, entonces le voy a explicar. ¿Sabe por qué usted no me entiende, ratón? Al ritmo y sin toque, porque usted no habla como Tico. Ponga atención. Yo sé que hay mucha gente, mucho extranjero, que cuando nos escucha hablar tal vez no nos entiende. Así que le voy a explicar. ¿Sabe por qué? Porque hablo como Tico, pero con gusto yo les explico. Una, dos, tres, cuatro, y hasta más palabras yo les puedo enseñar. Porque hablo como Tico, si no entienden yo les explico. Una, dos, tres, cuatro, y hasta más palabras yo les puedo enseñar. El Tico no trabajaba, el yugo bretea. Nunca caminaba pata o trolea. El Tico no intenta, sino que tantea. Y no la lucha fuertemente, sino que la pulsea. Nunca va solo, sino que va güey. No va al planche, sino que al play. Se esconde de la paca y no de la ley. Ese ma es una loca, cual gay. Aquí no es quizá, sino ojalá. Aquí no es antes, sino aguanta. Tenemos un tata en vez de papá. Y tenemos una mamá en vez de mamá. El Tico no se baña, se pega un guatazo. No hace el ridículo, sino que el bañazo. Nunca critica, se echa un jeterazo. No le dice que se vaya, sino jale, no lo atraso. Se toma una birra y no una cerveza. Que le llega la jupa y no a la cabeza. El Tico no toma una semana completa. Lo que hace es que se enfiesta y se monta en la carreta. Al Tico le cuadra, no es que le gusta. Y le da taco, no es que se asusta. No tiene rostro, sino tiene tarro. Y no es descarado, sino carebarro. Nunca en cara, sino que en gacha. No es mal vestido, es que anda en fachas. No es que esté fea, sino que está gacha. Y el Tico se juma, no se emborracha. Al Tico la plata no se le escasea. Sino que anda limpio, la está abriendo fea. El Tico no orina, sino que va y mea. Y no va a la cárcel, sino que canea. No es un maleante, es una pinta. No es gracioso, es una cinta. No se desnuda, sino que se chinga. Y no tiene pene, sino tiene ping. El Tico no observa, sino que vigea. No hace negocios, sino choricea. El Tico no duerme, sino que brulea. Y no tiene sexo, sino que shhh. Porque hablo como Tico, pero con gusto yo les explico. Una, dos, tres, cuatro, y hasta más palabras yo les puedo enseñar. Porque hablo como Tico, si no entienden yo les explico. Una, dos, tres, cuatro, y hasta más palabras yo les puedo enseñar. No ve a la novia, sino que marca. No es tan problema, sino que se embarca. Tiene una doña, y no una esposa. No tiene casa, tiene chante o choza. No se da besos, tiene aprete. No es que esté bien, sino que acachete. No es que esté fácil, sino que es un queque. Y no es que esté bueno, sino que promete. No tiene plata, anda papudo. Es un mechero, no un suertudo. No es violento, es que está chudo. Y no lo engañaron, sino que es cornudo. No se equivoca, mete la pata. Pela el ojo, no se percata. Tiene harina, en vez de plata. Y no agarra taxi, sino que pirata. Se toma un yodo, en vez de un café. Y no es que es fino, sino que es caché. No es que esté triste, es que me agueve. Y no es que se me olvide, sino me nagune. Es un gran sapo, no un bocón. Usa caballo y no pantalón. No es goloso, sino que es buchón. Y no es que no quiera, es que sea huevón. No hay niños, solo chamacos. No hay policías, solo pacos. Aquí somos polos, no somos nacos. Y no somos delgados, y no somos flacos. El tico no es tonto, es un baboso. No es jovencito, sino que un mocoso. Es un bagazo, no un perezoso. Y no es engañoso, sino que tramoso. No tiene novia, sino que guila. No la molesta, sino la vacila. No se esfuerza, se pone las pilas. Y nunca reclama, sino que es shrila. Esta camote, no es que está loco. No es que esté viejo, sino que está roco. No me apresuro, sino que le soco. Y me la pelo, no es que me equivoco. Nunca presume, sino que raja. No habla mentira, sino que habla paja. No es honesto, sino que es al chile. Y no es que se levante, sino que se espabile. No anda sin plata, anda quebrao. Y no pide perdón, sino pide cacao. No se insulta, se basurea. Y no se enoja, sino se putea. El tico no come, el tico moncha. No es un descaro, sino que qué concha. Va al matadero y no al motel. No hace el show, hace el papel. No somos muchos, somos un aterro. El tico no es fácil, el tico es un perro. No pone ganas, sino que se muerde. Y es un guavero, no es que tiene suerte. No es buena gente, es pura vida. Y quiere moncha en vez de comida. Definitivamente hablamos distinto. Y si no le cuadra, tome pa' el pinto. Porque hablo como tico, pero con gusto yo les explico. Una, dos, tres, cuatro. Y hasta más palabras yo les puedo enseñar. Porque hablo como tico, si no entienden yo les explico. Una, dos, tres, cuatro. Y hasta más palabras yo les puedo enseñar. Yo, me extraña. Pura vida tuanis, como todos nosotros los ticos. Usted sabe como es. Un poquito de pachuquismo para los que conocen. Mi tono. Going in again. Porque hablo como tico. Y usted habla como tico. Ya le llego? Ya, Luma. Ya le entendí la bala. Me extraña. No, no, chica. Te conoce, ma. Te conoce. Te conoce. Te conoce y la chica. Te gusto.